Pues que onda amigos de YouTube, este, esta es la Voltium Gravity de Itálica, este, es la versión 2020, pero pues la neta no creo que haya mucha diferencia entre la nueva que acaba de salir 2021, imagino que nada más es por cuestiones de factura, este, antes que nada, antes de que empiecen los haters que ya sé que van a salir, si es una Super Soco, no, no es una copia de Super Soco, Super Soco le fabrica la moto, Itálica, y Itálica la revende con sus logos, de hecho nada más trae el logo de ese año, y ahí dice Voltium, todo lo demás, si se pueden dar cuenta, dice Super Soco, ah, este otro logo, todo lo demás es Super Soco, aquí trae otro de Itálica que se ilumina, y el motor es Bosch, de hecho el motor, aquí pueden ver que es de 1500 watts, no les voy a enseñar el build, porque pues es el número de serie de mi moto, pero es el motor de una TSX, yo sé que ustedes a lo mejor están viendo esto, y ustedes son amados por poco, pero es una TSX, no es una TS, como dicen mis vatos, mis camaradas que venden Super Soco en Ciudad de México, este, que más les puedo decir, la batería ya viene incluida, el cargador también, las pueden comprar por separado, pero la neta yo no recomiendo que hagan eso, detalles, la neta todo lo demás, especificaciones, todo lo pueden ver en internet, no me estén preguntando mamadas, porque les voy a contestar igualmente con mamadas, este, les voy a platicar de los detalles, ya tengo un mes y medio usándola, y por ejemplo, esto que no me gusta, la tela del asiento viene despegada, nada les costaba ver, antes de armarlo, haberle puesto de la goma en aerosol 3M, algo así, para que quedara pegado, eso se ve de la fregada, la neta es una moto algo cara, tampoco voy a decir que es una Harley Davidson, pero esto se ve muy de la fregada, la otra cosa, es que el foco de la placa, también era mi placa, el foco de la placa era un bulbo incandescente, yo se lo cambié por una LED, es, se ve mucho mejor, se veía muy raro, la luz amarilla atrás, y la luz de LED adelante, otra cosa que no me ha gustado mucho, es que es un imán de rayones, ahorita no se nota mucho por la luz, pero con lo poco que la he limpiado, y he tratado de ser muy cuidadoso, se ha estado rayando todo, es que sinceramente es puro plástico, puro plástico, que, pues no hay mucho que hacerle, la distancia, yo vivo en una ciudad pequeña, yo sé que van a empezar con madres, de cuánto le rinde la batería, cada cuánto lo carga, güey, eso es independiente de cómo manejes, cuánto peses, cuánto midas, yo mido un 85, peso casi 100 kilos, y yo creo que me da como unos 40 kilómetros, la verdad, no sé, porque nunca he viajado tanto, no la muevo tanto, pero es más o menos lo que yo le calculo, y échale números tú, si pesan 60 kilos, pues sí les va a dar la velocidad tope, y se van a poder ir 100 kilómetros, a lo mejor en el modo 1, o algo así, pero a mí no, entonces eso varía mucho de persona a persona, lo que también está chido, me ha servido mucho, es esto, que trae esta agua, aquí traigo los guantes, y el quinto herramienta que te dan, que es una llavecita, y un inflor de llantas, pero el espacio adentro de la segunda batería ha servido para guardar un chorro de cosas, que normalmente traigo mochila, pero me ha sacado muchos apuros, hasta parir el súper, también cabe mencionar que esto no es mi único vehículo, tengo carro, y la moto nada más la uso para ir a vueltas cortas, los rines son un rollo lavarlos, no los limpie por lo mismo, es medio flojera, no iba a limpiar la moto la verdad, para grabar el video, pero ahorita con el clima amanece todos los días, entonces, le di un trapazo, esta parte de aquí, no sé a quién se le ocurrió, se le queda todo el lodo ahí, es un pedo limpiarla, los rines también, por eso ya no lo limpie, la neta, la iba a lavar, iba a amanecer hoy, embarrada al día siguiente, los posapiés, itálica, se los pudieron haber puesto, se puso la alarma, se los pudieron haber puesto, o venderlos como accesorio, no sé qué pasó ahí, yo sé que la moto no va para mucho, pero velocidades bajas, y a distancias cortas, tenerlos posapiés como un accesorio extra, no hubiera estado nada mal, de ahí a ver, es el token, para prenderla, bueno, es control, no es fob, lo puedes prender, con el tablero, con su mágico sonidito de windows, la batería, por cierto, es normal, que cuando la carguen, no llegue al 100%, yo salí a mi casa, con 92%, 98% de batería, pero, es normal, que no llegue a 100%, son broncas, con el VMS, de la batería, como que no balancea bien las celdas, al parecer, no sé qué rollo, pero bueno, tablero, la disposición del tablero, la pueden ver en internet, que si les voy a decir, aquí tiene un sensor, si lo dejas tapado, se prenden solas las luces, tanto del tablero, como de enfrente, pero la luz no se va a ver ahorita, porque es de día, se ilumina esto, el logo, y bueno, ahorita que voy a prender la luz, está la baja, y la alta, ilumina bien, ilumina bien, no parece, pero ilumina bien, en la calle, la neta, el diseño, de colores, y, los gráficos, se ve muchísimo mejor, que la Super Sofa original, me gusta más, los colores, todo, la neta, se la dice, Futi Italica, los respetos, ahí sí, Super Sofa, no sé, a quién se le ocurrió, poner el cable, el motor aquí abajo, pero, desde mi punto, de vista, como que es un, pequeñísimo error, pero bueno, están hablando, que es una moto de plástico, totalmente, todo es plástico, de hecho, si la quieres levantar, para, para algo, tiene que ser, una, una buena plancha, porque no le puedes poner, gato abajo, porque, es plástico, no hay manera, de levantarla, o hay unos estantes, que se pueden, acá atrás, que se agarran de aquí, y ya puedes levantar, la llanta, para trabajar, obviamente, que no tiene parador central, que bueno, porque se vende el nabo, todo lo demás, ya saben, es, una Super Sofa normal, no, no, no le veo, otra, otra cosa diferente, más que los colores, todo eso, y, ah, es cierto, muchos, algunos saben, los frenos son, es, el freno frontal, y esto es combinado, dándole preferencia, al, freno trasero, está chistoso, la única parte curiosa, que me ha pasado, los reservorios, venían, al mismo nivel, no sé, como rayos, le quedó más líquido, este, de un día a otro, no le he puesto nada, y los dos venían, en la marca, a la mitad, entre el mínimo y el máximo, eh, extraño, no sé, pero, pues bueno, así pasa, hace un pequeño ruido, cuando, golpean, las mangueras, vas andando, son así, un poquito cagante, yo sé que, le podría poner un cincho, y eso, pero no me gusta, no me gusta, cómo se ve, lo voy a dejar así, y me va a estar aguantando, el sonido, todo lo demás, estos son falsos, van pegados, se los puños, si los quieres quitar, tienes que cortar el puño, para poderlo quitar, los controles, se ven, de buena calidad, general, no es, es como que, super premium, pero bueno, la suspensión, de adelante, es un poco suave, la de atrás, un poco dura, se puede ajustar, pero, la neta, no le he visto el caso, así, funciona bien, no es como que, pase por terracería, no es para terracería, y, pues ahí está, voy a poner un video, ahorita, de cómo anda en la calle, simón, Atrae machín Salchichas Cualquier vato que te vea te va a preguntar por ella No se esperen que por tener una moto así Les vaya a decir una chava Dame raite y llévame por acá Pero vatos Al por mayor Estaba más inclinado ahí No batallen subir también Y no pueden subir Según dice que 17 grados Pero pueden bajar la velocidad Ahí